Yo soy mamá de tres hijos, tengo dos hombres y una mujer. Toda la vida hemos vivido en Estados Unidos, mis hijos también son nacidos acá. Desde siempre hemos tenido la costumbre de que dos veces al año vamos a México, al pueblito de donde somos. En una de las idas para allá, mi muchacho, el más grande, se enamoró de una muchachita de ahí del pueblo. Cuando nosotros andábamos allá, ella andaba con nosotros para todos lados, yo siempre la traté como si fuera mi hija. Incluso hasta su mamá andaba con nosotros. Así duraron tres años en los que mi hijo trabajaba aquí en Estados Unidos, pero dos veces al año se iba a ver a la muchacha y tenían así su relación a distancia. Pasados los tres años, mi muchacho me dice que se quiere traer a la muchacha para acá y que le va a proponer matrimonio. Yo le digo que sí, que estoy de acuerdo, que hay que ir a pedirla. Él le propone matrimonio y nosotros vamos y la pedimos. Y se puso fecha para la boda, que era un año después de que la habíamos ido a pedir. Cuatro meses antes de que fuera a la boda, la muchacha nos dice que está embarazada. Yo estaba bien contenta, pues iba a ser mi primer nietecito. Así que decidimos proponer la boda de la iglesia y se casaron luego y luego por el civil. Tratamos de arreglarle sus papeles luego.